Si fue por ti que nuestro amor no continuó Si fue por ti que nuestro amor se malogró Si fue por ti que la vida tronchó Tantos recuerdos y anhelos de amor Todo mi cariño te diré Hoy yace todo destruido Si fue por ti que nuestro amor no continuó Si fue por ti que nuestro amor se malogró Al estar lejos porque la vida es así Lo destruiste todo Todo mi amor si fue por ti Si fue por ti que nuestro amor no continuó Si fue por ti que nuestro amor se malogró Al estar lejos porque la vida es así Si fue por ti que nuestro amor no continuó Si fue por ti Si fue por ti Si fue por ti Si fue por ti